¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un video más de Gamerland, yo soy Meki y chicos, estamos de vuelta en una partida más aquí en Overwatch la Beta que la verdad hasta ahorita el título promete una gran, gran cantidad de objetos y obviamente diversión en este fabuloso título. Vamos a echarnos otra partida adicional, pero en este caso vamos a jugar con un personaje que es Parrash, que la verdad es un personaje con una dificultad muy fácil de manejo y de hecho es uno de los que recomiendo mucho si es que vas a comenzar a jugar aquí dentro de Overwatch. Ya que este personaje pues tiene un disparo muy peculiar que causa mucho daño y también sus habilidades que vas a permitir evadir a los enemigos y sobre todo exparcir a los maridos, sí, a los maridos que son los que andan ahí en grupitos y bueno, te va a ser de gran utilidad. Así que chicos, vamos a comenzar porque nuestro primer objetivo será agarrar ese punto como lo que hicimos en el capítulo anterior, en el video anterior. De hecho, me ha tocado mucho este punto de modalidades, pero la verdad los mapas es lo que quiero que se entorne un poquito más. Uy, ya están llegando aquí los desgraciados, eh. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado, hay que mantener la distancia. Equipo, no se me vaya demasiado, hay que agarrar el punto como del lugar, pero tampoco, tampoco tenemos que irnos a los YOLO porque nos pueden eliminar en un 2x3. Pero, vamos a recargar, amigos, y vamos a empezar a atacar con estos misiles que, uy, uy, que están acá atrás. Uy, saltamos, uh, uh, exacto chicos, sí, estamos capturando la base, bien. Una de las cosas que me gusta es la habilidad de salto y el misilazo que podemos causar. Adiós, vaquerito, ja, eso, esto, me llegó por las nalgas. Oye, pero si lo había matado, LULO, era su gemelo, era su fucking gemelo, hijo de la YOLO que todavía se enfrenta con mí. No, no, no los están quitando, no, todavía los estamos manteniendo, los estamos manteniendo, chicos. Pero es cuestión de tiempo de que nos los quiten. No, no, vamos, vamos, perfecto, los están quitando, los están quitando, chicos. Vamos, vamos, chicos, sí podemos, sí podemos, no podemos darnos el lujo. Una de las cosas que me gusta mucho del personaje es que también puedes utilizar una habilidad de flotar. O sea, puedes levitar por un momento, pero obviamente todo depende del tanque, del combustible que tengas. Y es cuestión de que aprendas a utilizarlo y hacerles pequeños toques para que puedas volar y evadir a los enemigos de manera, pues, más fácil y así desorientarlos. Bien, llegamos a la base, llegamos al punto, vamos a contrasecernos, saltamos. Y, chicos, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. A ver, amiguito, ven para acá, maldita, Trishy, perfecto. Uh, a ver, a ver, a ver, acá atrás, aquí atrás, chicos, acá atrás están llegando. Saltamos, volamos, 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 vamos, 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 uno. Vamos, persiguiente. Ay, ya no pude. De hecho, no tenía mucho combustible para poder volar. Y eso me consideró que sí me terminaron pegando. De hecho, hubiese dado un salto, pero ya no tenía la habilidad, me estaba cargando. Y tenemos ahí la habilidad principal, que tenemos a un 55% de carga, que esto, pues, lo siento que con Parash, tarda un poquito más en cargar. Aunque tiene sus ventajas, porque al momento de que causes daños a todos los enemigos y tus equipos los elimine, pues, la carga sigue aumentando. Por ejemplo, ya tenemos un 72%, y aquí eliminamos a unos cuantos amiguitos. Véngase, véngase. Ay, no, 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 viene el Buda, viene el Buda. No, aléjense. Perfecto. Eliminamos a otro. Ahí al fondo, Budita, ven para acá, ven para acá. ¡No! ¡Holy shit! ¿Tenía sobre escudo? Vi que ya se estaba protegiendo. ¡Hala shit! Miren, o sea, aquí está lanzando. Bueno, toma, también a ti, hijo de la Yunga. Me la está aumentando, ¿eh? Se la está aumentando así. ¡Hala shit! ¡Hala shit! Loquillos, loquillos, chicos. Pero bueno, vamos, vamos, vamos muy bien con el punto. No nos han podido quitar. Creo que estamos muy bien sincronizados en esta zona. Una de las cosas es poder establecerse bien a lo largo del punto y obviamente interceptar los ataques del enemigo y evitar que ataquen. Bien, esto es todo, chicos. Tenemos la habilidad. Saltamos. Aquí quedamos levitando un tantito, pero no hay ningún enemigo. Aquí, aquí, chicos. Aquí, órale. ¡Tráguense mis misiles! ¡No les hizo nada! ¡Lul! ¡No les hizo ningún daño, chicos! ¡No! ¡No, no, no, no! Elimínenlo, elimínenlo antes, antes de... ¡Perfecto! Vamos por el siguiente. Aquí, aquí, aquí. Vamos en la mera nalga, en la mera nalga. ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Ale, amiguito vaquero! ¡Ven, malditos soplanucas! ¡Eso es todo! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ah, no, no lo eliminé! De hecho, me dieron algo. Me dieron una orbe, un emblema. Ya no vi lo que estaba. Pensé que lo había eliminado. Pero bueno, chicos, no, no los quitaron. ¡No los quitaron! ¡Ya nos faltaba poco! Vamos, chicos, tenemos que recuperarlo. No podemos darnos el lujo que nos los quiten. ¡Bien! ¡Ah, perfecto, chicos! ¡Uh! Este equipo se está organizando bien. Vamos, eso, eso. Vamos a quedarnos aquí. ¡Bien! Lo eliminamos. Bien, amiguito, no te preocupes. ¡Te vengué! ¡Te vengué! Y aquí me voy a vengar de los desgraciados. ¡Arriba, levitamos! No, 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 espérense, espérense. Aquí, aquí, eso es todo, el Buda. No, Tracy, ven para acá. Ven para acá, amiguita. Ven a jugar conmigo, que... ¡Ay! No, carga, 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 carga. ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vamos! Esto es todo. Directamente en la cabeza. ¡Vamos por la siguiente! ¡Y misiles! ¡Dragensela esta! ¡Combo Breaker! ¡Ja! ¡Increíble! ¡Tiempo extra, chicos! ¡Tiempo extra! ¡Vamos! ¡Sí, lo mantenemos, sí, lo mantenemos! ¡Que nos lleguen! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Ganamos la primera ronda! ¡Eso es todo, equipo! ¡Eso es todo, muchachos! ¡Es lo que se debe hacer! ¡No rendirse! ¡Y atacar con todo! ¡Atacar con todo, morosho! ¡Y ah, 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 ah! Esta siguiente parte no me agrada. El problema es que este siguiente punto, el punto B, la ronda 2 de este mapa, es que se encuentra en el punto centro, pero hay muchas zonas de acceso en la que puedes agarrarlo, pero te van a llegar por todos lados. Y si ellos lo hallan, pues también los podemos agarrar, pero todo depende de cómo esté la defensa. Y bueno, mi equipo, al parecer, sí está viendo muy bien que tenemos que ser defensivos, pero primero tenemos que agarrarlo, chicos. Primero tenemos que agarrarlo y después ya colocarnos en defensa. Esto va a estar complicado, esto va a estar complicado. Bien, vamos a ir por acá, chicos, y vamos con cautela, con cautela, lanzamos aquí unos cuantos misiles de dispersión. Y eso es todo, eliminamos a uno. Pero aquí viene el vaquero, aquí viene el vaquero. No se lo vamos a permitir. Véngase, véngase, Tracy. ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, desgraciada! El problema es que es muy caótico. Y más que ya lo agarraron, no, chicos, esto no me está gustando. Ya lo agarraron. Tenemos que recuperarnos. Y miren, miren mi habilidad. Tengo power. Tengo power máximo. Y esto se consigue, obviamente, eliminando a varias cantidades de enemigos, sobre todo si tienen salud alta. Si eliminas a uno que ya tiene salud baja, pues te da muy poquito porcentaje para llegar a full. Pero es difícil mantenerlo, es difícil mantenerlo a buena racha, y esto te va a permitir cargar más rápido a la habilidad. Pero el problema es que ya me lo están quitando. Bien, vaquero. Adiós. Nuevamente carga. El Buda. ¡Shit! No, no, es que ya no estamos metiendo mano. Miren, ya. No, 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 chicos. Esto no me está gustando para nada. ¡Vamos, muchachos! Yo sé que pueden. Necesitamos agarrarlo como de lugar. ¡Vamos! Llego, llego, llego. No, no, no pude llegar. No pude traspasar. Hay zonas que sí puedes traspasar bien el techo, pero hay otras que no. Y de hecho aquí podemos levitar y pasar el puente. Subimos. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡La Windermaker! ¡Windermaker! ¡Aléjate, aléjate! Subimos. Y ahora sí. ¡Misiles! ¡Holy shit! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, no! Nada más pude eliminar a uno. ¡No pudo creerlo! ¡A la shit! Aquí, aquí ayuda, aquí ayuda, chicos. Ten esto. Necesito que el vaquero se ponga. ¡Esto es todo! ¡Ay, no! ¡El Buda! ¡Ay, el maldito Buda sacó de su jutsu! Su jutsu de mil palmas sagradas. Creo que así se llamaba, ¿no? Ya ni recuerdo muy bien ese jutsu adentro de Naruto. Es cuando... Bueno. Mejor lo dejamos muy al lado. Tenemos que concentrarnos mejor a la partida. ¿Por qué no lo voy a quitar? ¡No lo están ganando, chicos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Tenemos tiempo extra, chicos! ¡Tenemos tiempo extra! ¡Voy a irme por la ventana! ¡Voy a irme por la ventana! ¡Disparo! ¡Disparo! ¡Tengo que quitarle al Gordy Buenas! ¡No! ¡No me puedo creer! ¡No puedo creerlo, chicos! ¡No metimos mano en esa ronda! ¡Hala, shit! ¡No! La estamos cruzazoleando bien feo, ¿eh? La estamos cruzazoleando horrible. Bien, chicos. Viene nuevamente la ronda definitiva. ¡No puedo creerlo, chicos! ¡No metimos nada! ¡Ay, maldito equipo! Es que el problema es que nos fuimos muy a la defensiva. Cuando primero tenemos que tener un buen ataque. Y una vez obteniéndolo ya, mantener la defensa como hizo el equipo contrario. Primero se fue al ataque con el vaquero, con Tracy, que los vimos ahí. Y después se mantuvo la defensa con la Gordy Buena, que es la que congela. Y eso es una táctica. Y también con el Buda, que... Aparte de dar esos golpes de bolas y mentadas que te da, el problema es la salud que también cura. Bien, chicos. Vamos a interceptarlos aquí primero. No quiero, no quiero que llegue por acá. Vamos, enemigos. Tenemos que eliminar. Eliminamos. ¡No, maldito escudo! ¡Véngase, véngase, véngase! Eso es todo. Saltamos. Eliminamos al vaquero. ¡Ven, vaquero! ¡Horre! Dime, vaquero. ¡Ja, ja! Eso es todo, chicos. A ver, vamos por acá. Vamos por acá. Tenemos que eliminar a todos los que están adentro. ¡Bien! Eliminamos y ahora sí agarramos el punto, chicos. ¿Dónde hay uno? ¿Hay uno? ¿O es mi equipo? Es de mi equipo. Sí, son de mi equipo. ¡Perfecto! Ahí vienen. Ahí vienen aquí entrando. No nos lo vamos a permitir. Vamos a ir atrás, chicos. Tenemos que proteger bien las partes traseras. ¡Uy, no! No, no, otra vez. Ella, la que corre. No, no, no. Es que es castrosa. Castrosa con todo porque hace velocidad. ¡Vamos! Elimínenla. Se quedó atorada. ¡Se quedó atorada! Sí, la eliminaron. Eliminaron. ¡Oh, el Buda! El Buda. ¡Vente, maldito Buda! A ver, fui muy mentado, hijo de la ñonga. ¡Vente! ¡Ven! Eliminamos a uno, pero no sé si fue el Buda. ¡Colocaron ahí una pared de hielo! ¡No, no, no! Eso es lo peor. El peor es lo que puede hacer. No puedes darle paso a tu equipo. Ni modo, esa amiguita. Eso fue un grave error que te costó la vida. ¡Vamos con el Buda! ¡Vamos con el Buda! ¡Vamos! Tiene sobrescudo. ¡No! ¡Shit! Tenía sobrescudo y todavía está el vaquero y el ninja. ¡No, no, no, no! No puedo creerlo, chicos. Vale. ¡No, no, no! ¡No los quitaron, chicos! ¡No nos los quitaron! Tenemos que recuperarlo. No hay que cruzasolearla, chicos. No hay que volver a cruzasolearla. Vamos, saltamos. Volamos por acá. Vayan bien. No hay que ahorrar combustible. Hay que ahorrar combustible por este punto. Bien. Llegamos. ¡Vamos! Eso es todo. Bien, 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 amiguitos. Elimínenlo todo que podamos. Volamos. Y ahora sí. ¡Misiles! ¡Combo breaker, motherfuckers! ¡No! ¡El Buda sacó su jutsu! Aléjense, aléjense. No sé qué hace su jutsu. De hecho, no he jugado con el Buda últimamente. Bueno, ni siquiera lo he jugado desde que inició la partida en el juego. Pero sé que es algo malo. Así que no hay que acercarse. Bueno, me acerqué y creo que sí me terminó empinando. Sí. ¡Miren! ¡Me la está inventando! ¡Maldito Buda! ¡Hijo de la ñunga! Genial, genial, genial. Dale, chicos. Vamos. Tenemos que volverse a lamentar, ¿eh? Pero, bueno. Creo que mi equipo sí. Ya lo está agarrando. Está agarrando. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos por acá, chicos. Elimemos. ¡No! ¡Holy shit! ¡Maldita window maker! ¡Me estuvo esperando ahí! ¡Ahí! ¡Desgraciada! ¡No, no, 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 no! ¡Nos los quitaron! ¡Holy shit, chicos! Se está poniendo muy reñida. Es un tema de la partida, ¿eh? Esta última ronda se está poniendo muy, muy reñida. Bien, tenemos que ser muy cautelosos. Vamos por acá, vamos por acá. No, no, ya me quedé sin combustible. Subimos. Llegamos por aquí. Y ahora sí. Vaqueros. ¡Tráguense esto! ¡Saltamos! ¡No! ¡Me mandaron a volar! ¡Me mandaron a volar! ¡Hala, Shady! No se ha cargado mi habilidad. Si con mi habilidad la cargo, ya con eso me los empino ahí en un 2x3. Pero el problema es que va a estar complicado. ¡Ay, no! Todo está lejos. Hay un personaje que te permite crear. Es parte del equipo de salud. Y permite crear portales. Y eso está genial para este punto, ¿no? Porque necesitamos ahorrar mucho tiempo. Pero bueno, mi equipo está agarrando el punto. ¡Perfecto, chicos! ¡Perfecto! A ver, vienen por acá. Seguramente vienen por acá. Sí, ahí está el vaquero. Vente, amiguito. ¡Véngase! ¡Horre, mijo! ¡Ah, no, no, no! A ver, a ver. A ver, amiguita. No, órale. Por asomarse a la ventana, por chismosa. ¡Saxi! ¡Sáquese! ¡Eso es todo! Vamos por acá arriba. Ahí tenemos a otro Buda. ¡No! ¡Sacó su Jutsu! ¡No, no, no! ¡Me congeló! ¡Ah, la Shea nos congeló a todo! Es lo que les digo, chicos. Cuidado con la gordibuena. Que a pesar de que es un personaje difícil de utilizar. Pero si lo sabes utilizar bien para congelar a todo el equipo. Es brutal. Pero el problema es que sacó una habilidad. Que es una pequeña esfera. Que está girando en la parte superior. En el aire. Y permite congelar a todo lo que se encuentra dentro del radio. Que permite, obviamente, esta esfera. Así que ténganlo mucho cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado. Vamos, vamos. Tenemos que lanzarlos por acá. No podemos darnos el lujo de perderlo. Bien. Escudo. Eso me gusta. Vamos. Eliminemos a dos. Perfecto. Vamos por el tercero. No, se está congelando. Dios mío, se está curando. Se está curando. Pero no vamos a permitir a la gordibuena. Véngase, véngase. Desgraciada. No, colocó. Bien, bien. Eso nos ayuda. No pueden entrar por ahí atrás. Pero nos están congelando por acá atrás, chicos. Eliminera. No, me eliminó. No, no. Tiempo extra. No. 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 La vamos a cruzazelar, chicos. Quítensela. Quítensela. Vamos. Quitan el punto. Perfecto. Me revivieron. Eso me agrada, chicos. Vamos, vamos. Necesito que cargue. Vamos, habilidad. Necesito que cargues. Necesito disparar unos cuantos y causarle daño. Sí se puede, chicos. Se puede. Vamos, vaquero. Necesito eliminarte. Uno más. Uno más. Estoy en 97. 3%. Elevémonos. Elevémonos. Dispara. 1%. 1%. Se congeló. Pase, pase. Gracias, amiguita. Gracias, amiguita. Y ahora sí. Trájense mis misiles. No van a pasar. Ja, 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 ja. ¡Como breakers, motherfuckers! Ja, ja, ja. Chicos, los eliminamos. Oye, esa pared de hielo nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho, chicos. ¡Uh, ju! Increíble. Increíble, chicos. La verdad estuvo intensa la partida. Y ganamos. ¿Y quién fue? No. Debería ser el maldito Buda menta. En serio, miren cómo se le empieza a mentar. Oh, shit. Oh, oh, oh. ¿Miren? Ja, ja, ja. Increíble, chicos. La verdad el Buda está potente. A ver si en la siguiente partida podemos jugar con él. Pero el problema es que no me acomodo mucho con los de salud. De hecho, los de salud hay que mantenerse en la parte trasera. Oh, miren, qué bonito. Fue el que maté más de todos. Vamos a darle like. ¿Quién me da likey? ¿Quién me da likey? Oh, malditos desgraciados. No me dieron likey. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado la partida. Si fue así, un poderoso like. Compartan sus amigos, suscríbanse al canal. Y bueno, seguimos jugando aquí en la beta hasta que salga el juego final. Así que, chicos, nos veremos próximamente. Cuídense. Bye, bye. Bye.